El día de hoy, 2 de abril, nos encontramos acá en el puente de Llegan, en la ciudad de Caraz. Nos vamos a dirigir, quien les habla lógicamente es presidente del Team Winner Caraz, John Raveo. Bueno, nos vamos a dirigir hoy día a la laguna de Miramar. Vamos a hacer una ruta ida y vuelta de 22 kilómetros y tantos. El Team Winner Caraz, en la salida de los domingos, a la ruta del día de hoy. A ver, vamos a ver cómo nos va en la laguna de Miramar. Y también tenemos ahí un invitado especial, que viene de la ciudad de Guarmey, campeón en su categoría junior y campeón de Guarmey también. Nos va a destacar en diferentes carreras nacionales, que se han presentado en su tierra. Y también hay a correr a Lima, también tengo entendido. El señor, o el jovencito, ¿no? De 16, 17 años, Tony Inga, del Team CM3 Guarmey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!